... ...Andalucía en realidad no es ningún granito de luz... ...es la luz, la luz por excelencia... ...no hay más que mirar su cielo, su colorido... ...y todo eso da energía, vitalidad y ganas de vivir... ...por eso aquí en el sur de España quizás... ...seamos o tengamos más ganas de ser felices que el resto... ...no os debéis perder, pasa por aquí, me voy y voy tarde. ¡Gracias!